Los profesionales de las ciencias económicas también participan en investigaciones, estudios y convenios vinculados con la protección del medio ambiente y la canalización de proyectos en arasas de la mejoría alimentaria. La Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba acaba de firmar un proyecto con el OPE15, es decir, el manejo sostenible de tierra, pero además con la unidad de medio ambiente del SIGMA. Yo creo que este proyecto dice ya de una colaboración que existía entre estas instituciones y forma parte de cuánto puede hacer nuestra organización, los profesionales de las ciencias económicas, en acompañar estos procesos tan necesarios para el país. En la producción de alimentos, algo de vital importancia, en el manejo sostenible de las tierras, en el aprovechamiento más eficiente de los recursos naturales con que cuenta el país y sobre todo en sacar cuentas a la hora de hacerlo. Vale destacar la presencia en cada municipio y provincia del país de estos economistas en función de pensar y proyectar programas desde la economía agropecuaria. Donde exista un productor que esté asociado al programa, pues podemos acompañarlo, podemos trabajar junto a él y de esta forma, pues lograr mejores resultados. Para nosotros, significa un reto, pero que podemos cumplir a partir de las sociedades científicas y de los diferentes expertos en los campos del conocimiento de la economía agropecuaria, de la economía medioambiental. Y esto, bueno, pues realmente también será, sin lugar a dudas, de beneficio para el país. Pero, ¿cómo se concretarán estos convenios que hoy se firman en esta Convención Internacional sobre Medio Ambiente? El primer paso será hacer un plan, un plan de acción que en el marco de los cuatro años que el proyecto tiene de vida podamos dejar bien claros cuáles son las tareas, los pasos que se van a ir dando y en ese sentido, pues habrá muchísimas oportunidades de involucrar economistas, de involucrar agricultores y que todos estén en el objetivo común de lograr mejores resultados en la producción de alimentos. El camarógrafo Ariel Aldama y Ania Ortega, Habana Noticiario.